He tenido ocasión esta misma mañana de reunirme con Michel Ebrun, el presidente del Comité de las Regiones, para trasladarle la importancia de la Cumbre Europea de Provincias que vamos a celebrar la primera semana de diciembre, precisamente en la sede del Comité, e invitarle a que participe. Creo que su presencia avala una convocatoria que pone en valor el trabajo de los gobiernos intermedios en toda Europa y que desde luego refuerza a una asociación como Partenalia, que se está convirtiendo en interlocutor claro de las instituciones europeas a la hora de conseguir el desarrollo de los territorios. Gracias.